El tiempo pasa hilo de largo y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad No me dices cambiar sin embargo tu entusiasmo sigue ahí no me has preguntado si me da igual o no Oh no Oh no Amor te escribo soy testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos un tiempo y que respire no es tan fácil prometer dame al menos el tiempo de despedirme Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo alto asunto el vuelo más si me agarro de tu mano acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va como la luz del pensamiento el dedo está en tu quedarme en el intento y aunque no lo quiera que duda cabe ya Que este mundo va Que este mundo va Que este mundo va Bueno, bueno Me primavero y me otoño me estiro y me invierno me adapto con serenidad Dame al menos dos oportunidades y tus ojos deberán crecer Dame al menos un par de posibilidades Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo alto asunto el vuelo más si me agarro de tu mano acompáñame hasta donde pueda llegar Música En este mundo que baja la velocidad del rayo alto asunto el vuelo más si me agarro de tu mano acompáñame hasta donde pueda llegar Música En este mundo que baja la velocidad del rayo alto asunto el vuelo más si me agarro de tu mano acompáñame hasta donde pueda llegar Música Este mundo va Música 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 Música